Nuestro siguiente tema es criptografía. Criptografía, pues, es el estudio de técnicas y prácticas para lograr una comunicación segura en la presencia de terceros. Básicamente lo que significa también la palabra es como la escritura escondida. Entonces la idea es precisamente proporcionar un conjunto de técnicas y prácticas para lograr que esa escritura fuese de manera escondida. En la actualidad, pues, hablamos de una comunicación segura, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser escrito, tiene que ser necesariamente de una forma digital. Entonces, incluso uno de esos cambios lo podemos tomar en cuenta con la clasificación de la criptografía. Podemos tomar una criptografía clásica que va a llegar más o menos hasta los años 50 del siglo pasado y de ahí para acá una criptografía moderna. Normalmente lo que marca la diferencia entre esa clasificación es la publicación de Shannon de 1950. A lo que se refiere son los sistemas seguros, los sistemas perfectos de seguridad. La idea de Shannon, que está muy relacionada con la teoría de la información, es, pues, básicamente utilizar un trasfondo matemático en los sistemas de cifrado para que ese sistema, pues, fuera más seguro y además proporcionar varias características para que el sistema de cifrado sea seguro. Y de cierta manera sea perfecto. Una de las características es, por ejemplo, si se va a utilizar una llave, que el largo de la llave sea del mismo largo de lo que yo quiero cifrar. Entonces, por el momento todavía llega a ser un punto como impráctico, porque imagínense, ustedes van a pasar por la red, no sé, un archivo de 2 gigas. Ustedes deberían de generar una llave de 2 gigas para cifrar esa información. Y además, la característica de que la llave debería ser del mismo tamaño del texto, también tiene otra característica que dice que cada vez que se vaya a cifrar, se cambie de llave. Entonces, imagínense, tenemos que estar generando llaves de 2 gigas cada vez que quisiera enviar un archivo de ese tamaño por la red. Eso sería, pues, bastante impráctico. Por eso, los sistemas actuales de cifrado, pues, tratan de buscar esos conceptos, pero de una forma un poco más, solo como inspirados en tales conceptos, pero no tomados de una forma literal. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto en la mayoría de bancos, los cajeros a veces usan, se llaman una calculadora, pero en realidad es un como generador de pines. Y cada cierto tiempo tienen que ingresar el sistema que estén utilizando, por ejemplo, cada cierto tiempo les pide ingresar un nuevo pin para saber que realmente son ellos los que están ingresando a la computadora. Entonces, incluso hay algunos bancos que le proporcionan esos pines a algunos cuentavientes, ya casi no por los costos asociados, pero sí hay un banco que todavía trabaja con ese tipo de pines. Entonces, uno, por ejemplo, tuviera la seguridad de cada vez que uno ingresa a la banca virtual, pues, generar un pin diferente cada vez que entra, porque cada cierto tiempo se va a cambiar. Ahora, incluso, para ya no estar usando ese tipo de pines, que son llamadas calculadoras, lo que han hecho la mayoría de bancos, los que quieren buscar esa seguridad, es que se genere dicho pin, pero yo se lo envío, por ejemplo, al cuentaviente por medio de un mensaje a su teléfono, o ya sea un mensaje a su correo electrónico. Entonces, él verifica que el número que le enviaron es el que va a ingresar y puede proceder a hacer la transacción que estaba haciendo, normalmente cuando se refiere a pagos, ¿verdad? Entonces, normalmente hay varios bancos que en sus bancas virtuales están implementando ese tipo de verificaciones. Cada vez que quiera hacer un pago, o si ya son varios pagos, entonces me mandan un pin a mi número de teléfono, yo lo ingreso y ya continúo. Eso sería básicamente la misma funcionalidad de un pin o una calculadora que uno tuviera aparte, ¿verdad? Un aparato en el cual recibe eso. Entonces, se puede hacer uso de diferentes técnicas para poder mantener lo que Shannon quería, que cada vez se usara una llave diferente. El problema es tener un largo de llave como el texto que vamos a cifrar, ahí todavía no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez que ustedes ingresan a su banca virtual, hay algunos bancos que les dicen cada cuánto quieren cambiar su clave. Hay unos que permiten tres meses o seis meses y cuando acaban esos tres meses, pues les piden cambiar su contraseña para que no tengan la misma, ¿verdad? Pues esas son técnicas que Shannon propone de los años 50, del siglo pasado, y que hasta ahora han estado implementando poco a poco. Viendo un poco de historia, antes de nuestra era ya existían los jeroglíficos egipcios. No se ha determinado su uso, no sabemos si realmente era para comunicación o realmente querían esconder algo. Entonces, como no se ha determinado bien el uso final de dichos jeroglíficos, entonces todavía no podríamos determinarlo. Pero podría parecer que fuera una forma de criptografía. Luego está el cifrado Bash, ese sí es un cifrado, ahí me equivoqué, es hebreo, no hebrero. Es un cifrado hebreo, considerado como un cifrado por sustitución de alfabeto simple. Claro, todo esto lo vamos a llamar como criptografía clásica. Hay cifrado por sustitución, cifrado por transposición, hay alfabeto simple, hay alfabeto compuesto, cifrado también por símbolo simple o por multisímbolos. Entonces, todas esas clasificaciones van a estar dentro de la criptografía clásica. También está la cita de la griega, considerada como un cifrado por transposición, que es del otro tipo. La sustitución, por ejemplo, cambia cada símbolo por algún otro. Mientras que la transposición revuelve básicamente el orden en que están las palabras para poder responder a dicho alfabeto. Herodoto también utilizó técnicas como la esterganografía. El cifrado César de hace dos mil años fue por los romanos, también fue por sustitución. De hecho, es una sustitución de alfabeto por rotación tres. Es decir, la A se convierte en una D, es decir, se corre tres posiciones. La D se corre a la E y así sucesivamente. La A, B y C al principio se correrían por X, W y Z. Entonces, ya utilizando ese alfabeto cambiado, pues ya se escriben las palabras tal como deberían de aparecer. Entonces, ya se mira un poco más la parte de la sustitución del cifrado, ¿verdad? Claro, no es infalible porque si ya sé que yo puedo utilizar César, es uno de sustitución. Lo único que tengo que hacer es correr de regreso tres posiciones el criptograma y yo ya tengo el texto plano. Bueno, entonces, en la actualidad ya no es tan robusto, pero por ejemplo, podríamos utilizarlo para hacer varias rondas, por ejemplo. Entonces, eso sí podría ser un poco más complejo. Incluso un cifrado un poco más complejo que no solamente haga un corrimiento, un corrimiento de tres o una rotación, sino que haga rotaciones no solamente de sumas, ¿verdad? Como sustitución, sino también de multiplicaciones. Y aplicándole el módulo de alfabeto. Entonces, eso sí ya lo hace un poco más robusto. Ya en nuestra era, aparece el cifrado Villanere en 1553. En el siglo XIX hay avances en la criptografía por Charles Babbage. Ketchum también propone algunos principios importantes de la criptografía. Edgar Allan Poe también menciona algunos temas importantes. Ya en el siglo pasado, pues ya el avance se da a nivel de criptoanálisis. Se construyen las máquinas de cifrado, la famosa Enigma. También aparece la Lorenz, la Purple, que es japonesa. Enigma, pues ya saben, es la máquina alemana utilizada en la Segunda Guerra Mundial y que, de hecho, Alan Turing se encargó de quebrantarla por medio de otra máquina que la llamaban a la bomba. Recientemente salió una película hace algunos años cuando Alan Turing lo tenían un poco marginado a nivel del Reino Unido. Lo que pasa es que por su estilo homosexual lo marginaron mucho. De hecho, por eso es de que hace algunos años la reina lo condecoró, ya un post-mortem, ¿verdad? Y ya empezaron a reconocer todo lo que hizo. Gracias a eso aparece la película por lo mismo, porque entonces ya dieron a conocer cuál fue lo que realmente hizo en la Segunda Guerra Mundial. Incluso se cree que gracias a quebrantar esa máquina de enigma, los aliados pudieron ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero todo este tiempo antes de que se declarara eso, pues solo la habían escondido. De hecho, incluso habían personas que los condenaban a muerte por ser homosexuales. Y a él, por lo que había hecho, simplemente lo dejaron marginado en su casa. O sea, no lo iban a matar, sino que lo dejaron como preso en su casa. Y así vivió durante toda su vida, hasta que murió. Entonces, pero de ahí, pues ya lo reconocieron muy tarde porque ya estaba muerto. Pero sale la película, ¿verdad? Si ya la han visto, pues qué bueno. Si no, mírenla, es muy buena. Es una película más o menos de la historia de Alan Turing, ¿verdad? Pues Alan Turing estuvo a cargo de ese proyecto, de parte del Reino Unido. Una máquina de criptoanálisis para quebrantar mensajes de los enemigos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Solo voy a revisar que parece que hay alguna pregunta. Ah, sí, está en Netflix. Yo la vi cuando salió, entonces no la había buscado en Netflix, pero sí está. Pues mírenla, muy buena. Les va a ayudar a entender mucho toda la parte de la criptografía. Y más que todo, donde empieza la criptografía moderna. Como les digo, Shannon, de hecho, también trabajó en la Segunda Guerra Mundial. No en la parte de criptografía, pero sí trabajó con la parte de los laboratorios del de Estados Unidos. Uno era de Estados Unidos y otro era del Reino Unido. Entonces, pero los dos ayudaron de cierta manera en la Segunda Guerra Mundial a nivel científico, ¿verdad? Entonces, por otra parte, Shannon lo que hizo fue proponer modelos matemáticos para la parte de criptografía. Alan Turing ya no publicó nada más por todos los problemas que tuvo, ¿verdad? Entonces, pero Shannon sí lo logró publicar. Y eso fue lo que ayudó a generar, pues, la criptografía moderna, ¿verdad? Entonces, actualmente la estagonografía, perdón, moderna, ya se refiere, por ejemplo, a tener dos imágenes. Si se dan cuenta, la segunda parte del pentágono, entonces está escondida dentro de otra imagen. Entonces, a la hora de sumarlas, simplemente va a cambiar los colores de mi foto original. Entonces, casi no se nota que va escondida la otra imagen ahí. De eso se trata la estagonografía, ¿ok? Entonces, actualmente eso se maneja de esa forma. Por ejemplo, este es otro tipo, el cual puede estar escondida la escritura y con alguna tinta especial podría hacer aparecerse, ¿verdad? Entonces, normalmente eso es lo que puede funcionar también como este tipo, ¿ok? Dentro de la historia moderna, pues, como les repito, pues, Alan Turing solo ayudó a quebrantar la máquina enigma. Ya no logró hacer ninguna otra publicación importante. Mientras que del lado de Estados Unidos, pues, ya no un siglo empezó a hacer. En el 48, nomás terminando la guerra, publica la parte de la teoría matemática de la comunicación, que ahora la conocemos como la teoría de la información. Una ecuación importante que se deriva de todo eso es la parte de la entropía de la información, que se maneja mucho en criptografía. Luego propone también la parte de criptografía con los sistemas de cifrado perfectos, con todas las características que les había mencionado. Luego viene, no sé si ya investigaron un poco lo de CryptoWars. Hay un momento que se queda todo como quieto. Desde el año 50, ya no fue casi el último que publicó algo de criptografía. Desde el año 50 hasta el año 70, todo estuvo en silencio. O sea, no hubieron publicaciones muy grandes de criptografía. Según lo que se habla de CryptoWars, pues, simplemente es un mito, ¿verdad? No sabemos si fue cierto, pero muchos criptógrafos, incluso los que aparecen aquí abajo, Diffy y Hellman, lo aseguran. Entonces, ya sería lo que ellos digan. No hay una base fundamental, científica, como para decir que sí existió ese bloqueo. Según ellos afirman, a algunos criptógrafos, que durante esos años, Estados Unidos los empezó como a callar, en el sentido de que no querían que publicaran nada de criptografía. Incluso la CIA, no lo sé, ¿verdad? Yo solo les cuento lo que he leído de CryptoWars. Parece que la CIA se metía en las casas de estos criptógrafos y se ponían a revolver todo para buscar que no fueran... Me imagino, tenían miedo que fueran espías. Y como la criptografía fue una de las partes importantes, aunque eso no se reconoce en los libros de historia, porque no lo reconocen como tal, pero la criptografía fue la ciencia de las... o el área de las ciencias de la computación que sirvió para acabar con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era algo muy importante. Estados Unidos sabía que era algo... es un tema muy importante. Entonces, parece que fue así, ¿verdad? Entonces, yo solo les pongo la espinita, investiguenlo, tomen sus conclusiones, si realmente haya o no haya sido cierto. La cuestión es que hasta en el 70, Feistel propone un cifrado por bloques. Después de 20 años, desde que Shannon publica, Feistel hace esa publicación. Diffie Hellman, más o menos ya en el año 76, cuando ya empezaron a publicar algunos artículos, ellos ya tenían años de ser criptógrafos, entonces, pero hasta en ese momento empiezan a hacer publicaciones. En los 70, el problema era... el problema fundamental de la criptografía es el problema de las llaves. Por ejemplo, cifrados ya existían, desde... ya vimos la historia de hace 2.000 años de cifrar o césar. El problema es cómo enviarle a otra persona de un punto A a un punto B por medio de un canal inseguro la llave que vamos a utilizar para poder cifrar y descifrar. No se puede enviar, porque si ustedes envían la llave por el canal inseguro, cualquier persona que intercepta el canal, o sea, puede quebrantar dicho mensaje y puede saber qué es lo que están enviando. Entonces, la llave nos la pueden enviar por ese canal. Entonces, en ese momento empezaba la parte también de la globalización y entonces van a haber empresas multinacionales que tienen sucursales, qué sé yo, en Nueva York, tienen una sucursal en Tokio. Entonces, ¿y cómo hacen para utilizar el sistema de cifrado que ambos van a utilizar? ¿Cómo se envían la llave? Entonces, ese fue el problema que Edith y Hellman propusieron en el 76 para que la gente lo resolviera. Entonces, ese era el problema de las llaves. En ese momento, las únicas formas de poder resolver eso era enviando las llaves por correo y normalmente correos certificados. Los correos certificados, o a veces, depende del país, le llaman diferente, pero en general, llamémosle correo certificado, es aquel en el cual ustedes envían un documento y la empresa les asegura al 100% que en el camino nadie abre ese sobre. A eso le llamamos un correo certificado. Entonces, si ustedes confían en la empresa de correos que da ese servicio, pues pueden estar seguros de que nadie dio la llave. Entonces, ese es el servicio que utilizaban, pero imagínense, en los años 70, pues el costo era más alto de lo que actualmente es. Además, también se podían enviar las claves o llaves por medio de canales seguros. El problema de los canales seguros es que son caros también, los canales dedicados. Entonces, casi no usaban tampoco ese medio. Pero ahora imagínense, alguien que estuviera en Nueva York y tenía que viajar a Tokio solo para ir a darle la llave a una persona que estuviera en Tokio. Entonces, era carísimo intercambiar llaves. Y ese fue el problema que propone Edith y Hellman. Luego aparece el DES en 1977, que es un sistema estándar propuesto, bueno, ahora se llama NSA de Estados Unidos. es una inspiración o se inspiró en el cifrado de Feistel. Si regresamos, el cifrado de Feistel aparece en el 71, luego DES en el 77 ya lo propone como un sistema estándar. ¿Verdad? Luego, después, si se dan cuenta, en el año 76 se propone el problema de llaves con Diffie-Hellman y Rives, Shamir y Aldemann un año después, en el año 77, propone el cifrado asimétrico o de llave pública. Además, crean las figuras de Alex y Bob que son muy famosos en criptografía. Perdón. Entonces, por eso el algoritmo se llama RSA por el nombre de los autores. RSA propone la parte de la criptografía asimétrica o de llave pública para evitar ese problema. ¿En qué se basa el cifrado asimétrico? Pues, básicamente, utilizamos un algoritmo matemático para poder generar a partir de una llave numérica otra llave que normalmente va a ser, por ejemplo, por medio de exponentes, ahí también ha aplicado el módulo y así matemáticamente se genera la otra llave que a la hora de pasar de regreso normalmente la llave generada que va a ser la llave pública no puede descubrir cuál es la llave privada. Pero al revés sí. O sea, la llave privada sí puede generar una llave pública pero la llave pública no puede generar la llave privada del cual fue derivada la llave pública. La idea es precisamente esa, bloquearlo. No es que no se pueda. lo que pasa que para el año 77 el poder de procesamiento era imposible hacerlo de regreso. Incluso ellos dijeron que más o menos podría durar unos cuantos años a unos 25 habían afirmado al principio. Sin embargo, después dijeron que 50 de ahí todavía estamos utilizando, de hecho, ahorita estamos en el auge del cifrado asimétrico. Toda la parte de facturas electrónicas, contratos electrónicos, todo tiene que ver con firmas digitales y el cifrado asimétrico. Y eso es el auge en esta década más o menos. Entonces, y todavía sigue siendo seguro. Ahora yo les digo por qué según Rives, Shamir y Adelman va a llegar un momento en que no. Lo que pasa es que para ustedes poder sacar de la llave pública a la llave privada, lo que tendrían que hacer es factorizar números primos grandes. Cosa que las actuales máquinas, incluso las super máquinas que produce IBM o algunas empresas japonesas, que de hecho por ahí pueden ver el listado en Wikipedia de las máquinas, de las super máquinas que existe, cada año sale una nueva. Ni siquiera esas máquinas pueden factorizar esos números primos grandes en un tiempo prudencial, pueden pasar años trabajando para poder quebrantar una de las de estas llaves públicas y puede hacer que ni siquiera dé el resultado porque acuérdense que el módulo varios, cuando vimos por ejemplo se recuerdan las tablas hash, cada vez que hay una colisión es porque yo aumento si fuera mi tamaño de tabla hash 13, entonces yo al valor 0 por ejemplo le sumo 13, entonces 0 colisiona con 13, de ahí le sumo 13 me da 26, ese número también colisiona con los dos anteriores y así de forma infinita, entonces hay un número infinito de posibilidades para poder regresar de una llave pública a una llave privada, ese es el secreto de la llave pública que es casi imposible poder saber cuál es la llave privada, pero no significa que en algún momento no se va a llegar a quebrantar, sí va a llegar el momento, posiblemente entre otros 50 años no lo sabemos, pero sí va a haber un momento en que sí, o sea, de hecho los autores desde el inicio lo dijeron, va a haber un momento en que va a ser quebrantable, de hecho todos los sistemas que han creado han sido quebrantables, solo que el cifrado asimétrico o de llave pública pues ha sido el más robusto, no ha podido ser quebrantado, porque tiene un trasfondo matemático, entonces esa es la razón, cuando decimos cifrado simétrico es el cifrado normal, el que usamos una llave para poder cifrar y la misma llave para descifrar, así funciona el cifrado Peistel, el cifrado Des, el cifrado AES y todos los que son por bloques por ejemplo, entonces esa es la diferencia entre esos cifrados, Merkold se recuerdan propone la parte de los rompecabezas para llaves basados más o menos en los árboles de Merkold, solo que trabajando de diferente manera con los rompecabezas, ¿verdad? O sea, no solamente son las tablas hash en árboles, sino que también eso puede servir precisamente para poder generar ese intercambio de llaves, ¿verdad? Eso lo propone el 78, no se hizo tan famoso, se hizo más famoso el cifrado asimétrico, de ahí Merkold y Hellman propone el 78 un sistema criptográfico que se empezó a utilizar en esa época, Adishamir en el 79 propone la parte de llaves compartidas, incluso hay ciertas maneras, por ejemplo, imagínense un sistema que necesite 10 llaves, pero que con 6 ya pueda entrar, entonces cada persona podría tener una idea distinta, y cuando estén 6 juntos, entre los 6 pueden abrir eso, normalmente de eso se trata también las llaves compartidas, ¿verdad? Hasta en el 81, una década después, aparecen las controversias de DES, DES, acuérdense, fue la NSA, no recuerdo ahorita si la NSA es la que existe o ahora existe la NIST, pero son las dos, es la misma organización de Estados Unidos, pero una fue antes y otra después, propone DES para que mundialmente se utilice, y de hecho se volvió un estándar, el problema es de que las tablas que utiliza DES para hacer la sustitución son estáticas, o sea, nos dan a nosotros las tablas, pues controversias empiezan a decir de que Estados Unidos quería manejar de nuevo, otra vez, ¿verdad? muy parecido a lo de CryptoWark, pero peor porque ellos proponen un estándar y ellos sí pueden descifrar el cifrado desde cualquier punto, se supone que las controversias son porque piensan que Estados Unidos querían tener controlado todas las comunicaciones, eso es lo que se supone, ¿verdad? Nadie lo ha podido comprobar. En el 82, Weisner y Wood hacen la propuesta de la criptografía cuántica, si se dan cuenta el año, hace 40 años, hasta el momento todavía está en desarrollo la criptografía cuántica, todavía no se ha puesto en auge, pero ya quiere levantarse, ¿verdad? Ya poco a poco, pero ya van 40 años si se dan cuenta. En los 80 también aparece el hash criptográfico, Adishamir en el 82 quiebra el sistema de Merkel y la parte de las llaves, ¿verdad? y junto con el sistema criptográfico que publicó también con Helman, ¿verdad? Rives en el 87 propone su propio sistema de cifrado que se llama RC, que actualmente todavía existe y hay varias versiones. Benet y Brassard en el 88 proponen un nuevo personaje que se llama Yves, que es el tercer personaje acompañando a Alice y Bob. Alice es como el emisor Bob es el receptor ¿verdad? en la parte del canal pero como ya estaban hablando de un de alguien que intercepta los mensajes a ese personaje le pusieron Yves, ¿sí? En el 92 Nexcape que era un navegador muy famoso de ese tiempo propone HTTPS sobre un protocolo de seguridad de transporte que se llamaba SSL que de hecho en la actualidad es obsoleto pero todavía hay algunas implementaciones de SSL entonces imagínense ya tiene casi 30 años de existir y todavía lo siguen utilizando aunque ya fuera obsoleto incluso DES es todavía mucho más viejo desaparecen en el 77 y todavía hay gente que utiliza DES porque es muy rápido ya lo quebrantaron pero al final de cuentas pues la idea era utilizar uno nuevo en el 93 Meet inventa la parte de firma digital basado en la parte de las llaves públicas llaves privadas ¿verdad? luego en el 97 aparece web como la parte del protocolo de inscripción de canales que son wifi o wireless luego lo ponen para web para el 99 la diferencia entre ellos son las licencias normalmente web lo puede usar cualquiera web y yo creo que en la versión 2 ya no es propietaria entonces ahí viene otro par de controversias entre eso en el 99 aparece TLS que reemplaza SSL imagínense desde el 99 TLS reemplaza SSL que es el protocolo de transporte seguridad de transporte en HTTP entonces pero en el 99 no se hace reemplazo hace unos cuatro años más o menos calculo yo en 2000 así como en 2016 ya se declara obsoleto SSL pero para eso ya habían pasado 15 años de que existía TLS ya se declaró obsoleto SSL ya no debería de utilizarse ya solo TLS incluso hay una implementación abierta de Linux que se llama OpenSSL incluso el nombre así tuvo que quedar porque se llama OpenSSL pero ahorita ya tiene soporte para manejar TLS entonces solo es por el nombre luego bueno aquí aparece como en el 2001 porque en el 2001 aparece AES es un reemplazo de DES para comentarles como por las controversias que se dio con DES pues esta organización que como les decía no me acuerdo cual de las 12 las nuevas INIS o NSA ustedes lo pueden verificar ahí pues entonces mejor prefiere hacer un concurso a nivel mundial mejor dice bueno para que no digan que nosotros estamos manejando la criptografía a nivel mundial pues que alguien haga la propuesta del sistema de cifrado y de hecho me pareció bastante imparcial hacerlo de esa manera ¿verdad? cada quien que proponga algo y solo vamos a escoger quien es el mejor entonces ellos solo dieron las características de lo que andaban buscando y todos hicieron sus propuestas incluso Costa Rica también mandó su propuesta era un sistema de cifrado que se llama FROG todavía existe creo entró entre las primeras 15 propuestas que llegaron a ICE no pasó la ronda para las las 5 más las 5 propuestas mejores ¿verdad? dentro de esas propuestas estaba por ejemplo el cifrado de Rives este que aparece aquí el RC también estaba este que a la hora de contraer los dos nombres algunas palabras de ellos lo pronuncian en inglés ellos no son de Estados Unidos son de Europa lo pronuncian como Randall Randall es el sistema de cifrado que ganó el concurso de AES o AES AES lo propone más o menos en el año 98 el concurso y más o menos en el 2001 termina seleccionando a este sistema de cifrado ¿qué diferencia tiene este sistema de cifrado con DES? en primer lugar ya no utiliza tablas estáticas como lo hacía DES ahora utiliza campos finitos los campos finitos también son tablas basadas en parte matemática utilizando precisamente la teoría de de anillos la teoría de todo lo que tenga que ver con campos finitos entonces hay dos operadores por conjuntos normalmente un más y un por y adentro de esas tablas es lo que se va a cambiar pero para todavía ser lo más complejo ellos utilizaron la parte polinomial que son los campos finitos por ejemplo de 2 a la N entonces usando 2 a la 3 es un polinomio ese polinomio se traduce a esas tablas que son dinámicas y pues entonces ya mejora bastante el sistema de cifrado de hecho AES en los últimos bueno ya tiene 20 años de existir pero oficialmente tiene 19 desde que apareció nadie lo ha podido quebrantar o sea todos los criptógrafos importantes a nivel mundial están en la tarea de quebrantar AES en la actualidad nadie lo ha podido quebrantar entonces sigue siendo un estándar hasta que alguien venga como pasó con DES que de hecho con DES alguien publicó como quebrantó DES hasta que alguien quebrante AES pues entonces AES va a seguir siendo AES la idea una característica de AES era de que corriera en dispositivos móviles y era algo adelantado a la época porque era en el año 98 99 y ahí todavía no teníamos nosotros tanto la parte de teléfonos móviles Android recuerden aparecen en 2005 entonces no se sabía qué tanto verdad pero ya esas organizaciones de Estados Unidos ya sabían la tendencia que iba a tener entonces piden que tengan que correr en dispositivos móviles eso fue una de las cosas que no pasó este el cifrado de Rives del RC porque es muy robusto entonces es un poco tardado en cambio Reindold es un poco más rápido entonces corre sobre eso incluso si ustedes se meten por ejemplo en aplicaciones como Whatsapp cada vez que se conectan con alguien dice esta comunicación está cifrada punto a punto no sé si han visto ese mensaje pero si le dan ver o meterse ahí mismo puede meterse a la documentación que aparece de Whatsapp y si se meten a ver cuál es el tipo de cifrado están utilizando AES ahí ya aparece en la documentación de Whatsapp entonces de hecho están usando AES para la comunicación de punto a punto esta aplicación Whatsapp verdad ya cosas más recientes solo en el 2008 pues Nakamoto que no sabemos al final este también está el documental también está publicado en Netflix la parte de blockchain o al menos yo lo vi no sé si todavía estará yo creo que sí y ahí exponen precisamente el problema con Nakamoto Nakamoto piensan que era una persona un japonés hasta parece una persona que tenía apellido Nakamoto pero mucha gente dice que él no era el verdadero Nakamoto piensan que Nakamoto era un conjunto de personas que propusieron la parte de blockchain entonces no se sabe al final el único que habló con Nakamoto ya está muerto entonces ya nadie puede preguntar nada acerca de quién era Nakamoto entonces va a quedar ahí a perpetuidad la la duda verdad que si fue una persona o es una persona o es un grupo japonés o fue un grupo japonés no lo sabemos la cosa es de que ellos proponen la parte de blockchain en bitcoin en el 2008 aunque originalmente fue propuesto por Aver en el 91 y Aver estuvo basado también en la parte del árbol de Merkel verdad desde el año 79 o sea no es una tecnología nueva es nueva la aplicación con blockchain y bitcoin pero pero al final de cuentas es una tecnología bastante antigua verdad entonces pero ellos lo hicieron famoso entonces Nakamoto es lo que más escucha con relación de bitcoin verdad casi no se habla de los árboles de Merkel o la parte del artículo de Aver del 91 entonces pero si se menciona más a Nakamoto en el 2008 porque ahí fue cuando se publicó toda la parte de blockchain aplicada en bitcoin y todo el problema que se ha dado por la parte de bitcoin les aconsejo ver también ese documental exponen bastantes cosas de bitcoin verdad y más que todo cuestiones de seguridad verdad si realmente vale la pena o no invertir de hecho ahorita ya no verdad hubiera sido bueno antes y tener una red donde hubiera confiabilidad porque eso también ha pasado mucha gente se ha aclarado en bancarrota y por lo tanto se pierde la parte de su bitcoin verdad entonces es un problema entonces ahí les dejo eso también abierto para que lo investiguen a una de las últimas a uno de los últimos estándares publicados es el dsha versión 3 eso fue en el 2015 también en el 2016 google presenta una criptografía postcuántica experimentos con el algoritmo de new hub para intercambio de llaves que son por experimentación verdad entonces todavía no ha llegado al auge de la criptografía ya sea cuántica o postcuántica pero en eso esperamos que en los próximos años pues eso se dé verdad pero ahorita por el momento todavía no no trabajamos con eso podemos clasificar por el tipo de transformación hay un sistema cifrado por flujo y hay un sistema cifrado por bloques en que se diferencia por ejemplo si ustedes están hablando por teléfono con un un teléfono por ejemplo que sea cifrado entonces el sistema cifrado tiene que ser por flujo porque ustedes están hablando y al mismo tiempo tiene que irse cifrando la voz para que del otro lado aparezca descifrado y la voz original entonces no tiene que haber ninguna pérdida de tiempo verdad entonces el cifrado va por flujo pero si no es una comunicación se lo pueden cifrar por bloques es decir agarran 3 gigas de información y van cifrando por bloques ya cuando tengan todo lo envían entonces ya no importa que se tarden segundos verdad o minutos incluso horas no importa porque como es por bloques se supone que no es necesario que lo envíen de forma inmediata en cambio el cifrado por flujo si lo es los cifrados por flujo normalmente lo trabajan las empresas de telecomunicaciones y son sistemas de cifrado propietarios casi no hay ninguno público son muy raros verlos se sabe en algún un par japoneses pero casi no se utilizan porque solo las empresas de telecomunicaciones las utilizan entonces lo único que hacen es comprar el sistema y lo usan ya entonces pero si no en cambio el de bloques si el de bloques de hecho ya mencionamos bastantes de cifrado FaceTel de AID de AIAES de hecho el de RIVES también existe Merkle y Hellman también proponen otro y así hay un montón de sistemas de cifrado por bloques verdad de eso si hay bastantes por el tipo de llave ya habíamos platicado un poco acerca de eso a los sistemas de cifrado simétrico es porque se utiliza una sola llave verdad mientras que un sistema de cifrado asimétrico es porque se usó una llave privada y una llave pública ¿cuáles serían las diferencias? pues básicamente estas por ejemplo el simétrico disculpen que no sea recto pero por ejemplo voy a tener aquí un emisor aquí voy a tener un receptor este es mi canal verdad entonces por ejemplo yo puedo cifrar un mensaje voy a poner así como EDM y lo envío ¿sí? claro y lo voy a cifrar con una llave ¿sí? le voy a llamar esa llave K pero esa llave K también la tiene el receptor en algún momento tuvimos que verlo intercambiado ¿sí? entonces utiliza la llave para poder cifrar su mensaje cuando llega con el receptor él va a descifrar el mensaje ¿verdad? con su llave para poder obtener el mensaje original ¿verdad? esa es la criptografía simétrica o sistemas de cifrado simétricos usan la misma llave ahora ¿qué diferencia tiene el asimétrico? el asimétrico también tenemos el mismo modelo a un emisor un receptor pero resulta que el emisor tuvo que haber calculado su llave a llamémosle pública y una llave privada como les digo ¿cómo se calculan? por medio de algunos matemáticos ¿verdad? entonces una depende de la otra entonces la llave primero se escoge la llave privada ¿verdad? y esa genera la llave pública ¿ok? entonces las dos tienen relación pero yo publico mi llave pública de forma general incluso un tercero el que si utilizáramos los términos de Alice y Bob este sería IVE quiere quebrantar lo que nosotros enviamos entonces él va a tener la llave pública también pero aquí viene lo importante por ejemplo si yo cifro un mensaje voy a utilizar mi llave privada ¿sí? y lo envío de hecho ese mensaje lo puede interceptar el que quiere quebrantar el mensaje lo puede interceptar lo puede ver y como ya sabe la llave pública lo puede descifrar y va a ver qué es lo que dice pero eso no es lo más importante por ejemplo el que lo va a recibir por ejemplo el receptor lo va a descifrar va a descifrar ese mensaje con la llave pública ¿sí? y si al descifrarlo aparece el mensaje original por ejemplo si fuera una factura si fuera un contrato si fuera una firma entonces el receptor puede estar seguro que el emisor fue el que lo envió no un tercero entonces esto nos garantiza el no repudio y esa es la base fundamental para crear por ejemplo facturas electrónicas contratos electrónicos firmas electrónicas todo lo que tenga que ver con garantizar que el que me está enviando la información sí es el que dice ser porque él publicó su llave pública valga la redundancia y el mensaje que me está enviando lo hizo con su llave privada entonces yo puedo garantizar que sí es él ¿sí? incluso si lo agarra este tercero ¿verdad? él lo único que va a decir ah sí él lo mandó pero no puede hacer nada más no puede reempaquetar el mensaje y enviarle un dato falso al otro no lo puede hacer porque entonces con qué llave privada lo va a volver a cifrar como para poder hacer un cambio ¿verdad? y darle un error por ejemplo al receptor no se puede entonces no lo puede enviar ¿sí? ahora por ejemplo si yo como receptor cifro un mensaje un mensaje importante yo lo puedo cifrar con la llave pública del emisor ¿sí? y ahorita lo envío de regreso si este personaje Eve intercepta ese mensaje lo único que va a ver es el criptograma no puede descifrarlo porque él no tiene la llave privada el único que lo puede descifrar es este o sea él va a descifrar el mensaje con su llave privada entonces ahí sí está escondida la información ¿verdad? entonces tiene dos consecuencias una el no repudio y otra solo yo puedo ver la comunicación que me tengo enviando entonces yo publico mi llave pública ¿verdad? entonces tampoco es una comunicación infalible porque esta esta llave pública la está poniendo valga la redundancia en un área pública ¿cómo sabe que este IVE eso sí puede hacer IVE intercambia esa llave pública haciéndose pasar por él el famoso phishing ¿verdad? entonces eso sí puede ocurrir entonces para poder garantizar todo este tipo de cosas necesitamos una entidad certificadora y ahí es donde vienen los famosos certificados en la red ¿verdad? en la parte de protocolos de seguridad en la parte de facturas electrónicas de los países por ejemplo o contratos para los países que ya manejan contratos electrónicos o incluso firmas ¿verdad? para firmar cualquier documento a nivel electrónico para poder hacer eso necesitamos garantizar que las llaves públicas si las está proporcionando alguien que es seguro y dice ser quien es que es la la esa entidad certificadora por ejemplo en Guatemala creo que hay varias entidades certificadoras de facturas electrónicas y ellos son los únicos que pueden decidir que si la factura es real ¿verdad? entonces todo tiene que ver con eso que les acabo de explicar esto ha generado toda esa gran cantidad de nuevas aplicaciones para la parte criptográfica pero recuerden a la hora de generar estas dos llaves es lo más lento que puede haber para poder cifrar ¿por qué? porque son números grandísimos y la generación es matemática entonces yo por ejemplo para mandar un giga de información no voy a usar la criptografía simétrica o sea estaría básicamente loco para hacerlo de esa manera porque no es eficiente en cambio si yo quiero mandar tres gigas de información si voy a utilizar la criptografía simétrica porque tengo dos llaves entonces lo hace bien rápido lo hace eficiente y el otro lo recibe ahora ¿cómo hago ese intercambio de llaves? como lo han hecho siempre personalmente o incluso se puede usar la criptografía simétrica para intercambio de llaves eso si se puede hacer entonces yo intercambio las llaves por criptografía simétrica y luego ya envío la información cifrada por criptografía simétrica por eso es que las dos criptografías se han estado utilizando últimamente la que más utiliza es la simétrica la simétrica como le repito son para cosas muy especiales intercambio de llaves generación ya sea de contratos firmas o facturas electrónicas y por el momento creo que es lo más importante ¿ok? también existen las funciones hash que ya las habíamos visto ¿verdad? cuando vimos tablas hash también vamos a encontrar lo que son las funciones hash criptográficas que son un poco más seguras ¿verdad? pues van a tratar de evitar las colisiones y van a generar siempre una cadena mucho más larga para garantizar que se pueda esconder por ejemplo un password por ejemplo cualquier cosa que queramos utilizar ya habíamos visto también que las funciones hash criptográficas más utilizadas son MD5 y SHA ¿verdad? en versión del año 91 para MD5 en versión 2015 para SHA en la última versión y el diagrama de más o menos de trabajo es cada uno de esta forma si se dan cuenta el cifrado de MD5 es muy parecido a un cifrado por bloques parecido al de FaceTel incluso en corrimiento de D se pasa hacia A A se convierte en B B en C D C en D pero A es modificado con varias cosas ¿verdad? incluso hay un un corrimiento aquí que es este chip que son los signos menos que están acá incluso hay una función que hace una modificación a partir de los tres anteriores para que entre A y ese se va para este lado entonces ese es el proceso con que se genera un MD5 el SHA es por medio de llamémosle por llamémosle absorción y de ahí por como exprimir exprimir los datos se utiliza un exor por ahí entre cada uno de ellos y una función que lo va a estar generando son formas diferentes de generar los hash por eso es de que no dan los mismos hash ¿verdad? ya depende del uso pues cada uno puede utilizar de forma distinta cada uno de esos ¿ok? regresando un poco a los cifrados simétricos que son los que más utilizan Shannon en el año 50 propone el One Time Path que está pues básicamente está inspirado en el cifrado Bernam es un sistema criptográfico utilizado teóricamente desde el siglo 19 porque con Bernam desde ahí aparece pero fue redefinido por Shannon como un sistema seguro teórico de secreto perfecto así le llamaba Shannon entonces la llave a utilizar debe ser generada de manera aleatoria es decir cada vez es diferente comúnmente por eso se le llama One Time Path una vez utilizado ese pad o esa llave porque solo es una vez que se tiene que utilizar no más ¿ok? la forma de verlo bien fácil es por ejemplo yo tengo mi criptograma formado por mi texto plano EXOR ese es el signo el signo del EXOR con mi llave que es el pad ¿sí? y para poder descifrar es lo contrario el texto plano va a ser igual al criptograma que me enviaron por el canal EXOR mi llave entonces los dos tienen que tener llaves ¿verdad? la misma llave entonces veámoslo en un ejemplo supongamos que mi texto plano es 01010 y mi llave es 10101 entonces ¿qué hago? un EXOR entre ellos dos 1 y 0 da 1 0 y 1 es 1 0 y 1 es 1 0 y 1 es 1 y 0 1 y es 1 casualidad todos fueron unos entonces ahora mi criptograma son una cadena de 5 unos ya no mi texto plano que era 01010 ahora son un montón de unos ¿sí? entonces imagínense a nivel ASCII cuál es el cambio ¿verdad? ya es un método descifrado entonces ya es otro ASCII totalmente distinto entonces eso es lo que el ENSOR va a enviar por el canal un canal inseguro por supuesto que si viene un interceptor y intercepta el criptograma la idea es que a partir del criptograma él no sepa cuál es el texto plano ¿verdad? y de hecho no lo va a saber bueno hay formas de criptoanálisis y si puedes llegar a saberlo ¿verdad? que tan robusto el sistema descifrado pero de eso depende ya el emisor por el otro lado lo que recibe es el criptograma entonces él para poder descifrar lo único que hace es agarrar el criptograma aplicarle un EXOR con la llave y si se dan cuenta por ejemplo de izquierda de derecha a izquierda 1 y 1 o sea 1 EXOR 1 da 0 1 EXOR 0 da 1 1 y 1 EXOR da 0 1 0 da 1 1 1 da 0 entonces en realidad lo que el receptor a la hora de descifrar el mensaje obtiene el texto plano si se dan cuenta es la misma cadena el 0 1 0 1 ¿verdad? entonces así es como funciona la criptografía ese sería como que el sistema de cifrado más sencillo que existe a nivel a nivel de criptografía moderna ¿verdad? en criptografía clásica ni la vamos a ver pero sepan que son un montón de métodos que incluso sin llave pueden hacer un montón de cosas ¿verdad? por ejemplo ponerlo por medio de zig zag o darle la vuelta a la cadena o utilizar patrones en una matriz para intercambiar posiciones eso era el método de cifrado clásico ahora el moderno y estamos utilizando una compuerta lógica por ejemplo un exor entonces eso ya es un poco más matemático ¿verdad? ya es una operación aplicada y estoy utilizando el mismo exor para cifrar como para descifrar eso es más importante no necesito dos métodos distintos uso el mismo método ¿verdad? luego después de este cifrado de los años 50 llamémosle así FaceTime propone un método en los años 70 a principios un poco basado en la parte de este one time pad también utiliza un exor pero utiliza una función adicional que esa función podría volver a ser un exor ¿verdad? pero FaceTime lo deja abierto para que uno pueda aplicar la función que uno quiera esas funciones se tienen que tener inversa porque si no tienen inversa no puede ser descifrado el mensaje solo sería una función hash eso no son funciones hash eso sí son cifrados que tienen inversa por lo tanto puedo descifrarlo pues básicamente aquí lo que dice es que L1 más 1 L1 perdón va a ser igual a RI hay un intercambio entre la posición izquierda y derecha quiere decir que mi cadena yo la voy a dividir en dos luego la parte derecha va a ser el resultado del exor del LI que es el anterior exor el RI que es la parte derecha exor por ejemplo si uso eso como función la llave entonces es como un cifrado one time pad solo que hace un cruce entre la parte derecha e izquierda veamos este ejemplo pero antes de eso solo regresemos porque no les puse la imagen de un cifrado face el lugar ha sido más fácil pero regresemos al hash criptográfico de MD5 es muy parecido a esto solo que este tiene cuatro partes entonces si se dan cuenta lo único que está inverso también allá el cifrado face es la parte derecha la que utiliza varios exor por ejemplo entonces la parte derecha usa los exor y se pasa a la parte izquierda y la parte izquierda se pasa a la parte derecha hace un cruce muy parecido a este entonces eso es lo que vamos a hacer y el descifrado es el proceso inverso ¿verdad? el RI va a ser LI más 1 y el RI es el RI más 1 exor FDI más 1 de KI ¿verdad? entonces supongamos este texto y hagámoslo pequeño para que se pueda entender porque imagínense mientras más largo pues más complejo se vuelve el cifrado los cifrados actuales son bien tardados en el sentido de explicarlos así a mano por eso tienen que ser implementados se van a dar cuenta FaceTales no es tan difícil de explicarlo así textualmente D ya no tanto A es mucho menos ¿verdad? es mucho más difícil ¿ok? hablemos de esto un texto plano que sería la letra C y la letra F y mi llave es la letra 1 ¿por qué la llave es la mitad? porque FaceTales trabaja de esa manera si se dan cuenta la llave la hace un exor con una de las partes que sea la parte izquierda o la parte derecha quiere decir quiere decir que la llave es la mitad del texto solo con eso FaceTales ya estaba faltando lo que decía Shannon ¿verdad? que Shannon decía el tamaño de la llave debe ser el tamaño completo de mi texto aquí estamos usando la mitad ¿verdad? en los años 70 eso era lo que se utilizaba la mitad en la actualidad ya definimos el tamaño de llave un poco más fijo por ejemplo con AES puedo definirlo de 192 bits o de 256 bits pero mi texto mi bloque de texto si puede ser más grande de eso entonces también tiene esa pues no es desventaja porque así se utiliza en la actualidad no tenemos sistemas como decía Shannon de utilizar llaves del tamaño del texto cifrado todavía no hemos llegado a eso ¿verdad? entonces esa c y esa f la paso a un ASCII su representación en esta decimal también se los muestro acá y la representación en binario que es la que nos interesa está aquí abajo ¿ok? entonces la parte de la c la parte de la f y la llave que sería este binario y eso es lo que nos va a servir de hecho el texto lo tengo que partir a la mitad una parte izquierda y una parte derecha y esa es la que me va a servir y esta sería la llave ¿ok? entonces ahora veámoslo si reviso por ejemplo la parte solo permítame ya no se quiere mover mi mouse ya no se va a servir 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 bueno entonces como les iba diciendo la parte izquierda el L debe ser este mismo ¿verdad? 0 1 0 0 0 son 4 0 0 1 con 4 0 y 2 1 que sería esto de acá luego el F 0 1 3 0 0 1 3 0 y 1 1 0 1 1 0 bueno perfecto la cadena está bien la llave 2 0 2 1 3 0 1 1 2 0 2 1 3 0 1 1 la llave también está bien ¿sí? hasta ahí vamos bien bueno entonces lo que dice Facetail es agarre la parte izquierda agarre la parte derecha la parte derecha hágale un exor con la llave que es lo que hace el One Time Pad y además el resultado le hace un exor con la parte izquierda hagamos primero el exor de esto 0 y 1 ahorita vamos a sacar esto 0 y 1 es 1 1 y 0 es 1 1 y 0 es 1 0 y 0 es 0 0 y 1 es 1 0 y 1 es 1 1 y 0 es 1 0 y 0 hablando de exor ¿verdad? es 0 ahora jalamos esto para acá 0 1 0 0 0 0 1 1 está bien este es el L por decir así el L 0 ¿verdad? entonces ya lo traje para acá y ahora a eso le aplico el exor otra vez 1 exor 1 da 0 1 exor 1 da 0 1 0 da 1 0 0 da 0 1 0 da 1 1 0 da 1 1 1 da 0 y 0 y 0 o 0 exor 0 da 0 ¿verdad? recuerden el exor siempre es así ¿verdad? suben ahí la letra pero no hay otra forma el exor siempre va a ser como un sum perdón como un sumador binario sin corrimiento 0 0 más 0 da 0 0 más 1 da 1 1 más 0 da 1 y 1 más 1 da 10 en binario pero como sin corrimiento se le corta el 1 y queda el 0 por eso aquí cuando sumo 1 y 1 da 0 y 0 y 0 también da 0 y cuando son diferentes son 1 que eso es lo que nos enseña normalmente ¿verdad? si son diferentes da 1 o si son iguales da 0 el problema es que a veces nos confundimos y decimos si son diferentes ¿es 0 o es 1? entonces ahí es donde viene la duda ¿verdad? en cambio si no lo aprendemos como un sumador binario sin corrimiento entonces ahí no hay pierde nunca ¿ok? entonces ya quedaría la respuesta acá y además el R se corre al lado izquierdo si se dan cuenta aquí está el 0 1 3 0 aquí está 3 0 1 1 0 y este sería el resultado de la primera de la primera iteración ¿cuántas iteraciones puedo hacer las que yo quiera? Facebook no tiene definido el número yo aquí por ejemplo voy a hacer 4 pero puedo hacer 20 puedo hacer 80 puedo hacer 1 y esta puede ser ya la respuesta pero 1 no es tan robusta ¿verdad? porque R solo se copió al otro lado entonces vamos a tener uno de los datos iguales por ejemplo la F la F va a seguir apareciendo pero del lado izquierdo entonces ah y otra cosa importante habla de un KI o sea inspirando en lo que dijo Shannon en el año 50 deberíamos de estar utilizando llaves diferentes para cada vez que hago un cifrado entonces si ya utilice esta llave K0 debería utilizar otra llave entonces lo que se sugiere y que en la mayoría de métodos de cifrado hacen es hacer un corrimiento o un cif de esta llave ¿qué significa? ah y es un cif circular no es un cif normal el cif circular lo que hace es el bit que va saliendo por la izquierda entra por la derecha en cambio el cif normal bit que va saliendo por la izquierda se pierde son dos cosas diferentes aquí es un cif circular entonces básicamente este 0 pasa para acá este 1 para acá y así sucesivamente todos y este 0 se pasa al primer lugar para hacer la llave 1 ¿sí? entonces se dan cuenta este es este 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 y este 0 y este 0 se pasa al primer lugar y esa sería mi llave 1 para la siguiente iteración entonces ¿de ahí qué hago? otra vez lo mismo exor entre estos dos obtengo este F1 traigo este L1 para acá hago el exor entre ellos traigo el R lo paso para acá eso es lo que dice la fórmula ¿verdad? LI más 1 es RI es decir el R de atrás y el RI más 1 es el LI de atrás exor RI y exor KI recuerden que estoy usando como esta F un exor y puedo usar cualquier otra función pero yo uso un exor acá en este ejemplo entonces por eso hago dos exor un exor entre estos dos y otro exor entre estos dos para dar este resultado entonces ya este sería mi resultado de la segunda iteración IW2 este ya está escondido ya con dos iteraciones de este ya funciona pero para esconderse esconderlo aún más puedo hacer más entonces ¿qué hago? mi SHIFT de la llave ahora estos dos 1 si se dan cuenta está al principio ¿verdad? para formar la K2 ahora tengo dos ceros al final antes solo tenía un 0 y un 0 al principio y es el 0 que entró por acá lo mismo voy a hacer para K3 hago un corrimiento este 1 sale para allá pero va a entrar por atrás y aquí está ¿verdad? es este 1 de ahí todo lo demás se corrió una posición ese es un SHIFT circular lo mismo otra vez ¿verdad? corremos este para acá corremos este para acá corremos este para acá y corremos este para acá y hasta el número de iteraciones que yo decida pues ese sería el número de iteraciones que queda por ejemplo si yo decido que fueran solo 4 como en este caso pues entonces ahí paro mis símbolos por ejemplo para la parte de texto plano es el CF habíamos hablado anteriormente que los decimales eran 43 46 en el criptograma resulta que el CF mayúscula se convierte en un A tildado inverso la tilde al revés no para el lado derecho sino tirado para el lado izquierdo y una Y en minúscula ¿sí? ¿cuál es el problema de utilizar los sistemas de cifrado tomando como base la tabla ASCII? el problema de la tabla ASCII les expliqué en la clase pasada es que hay símbolos de control quiere decir que no son imprimibles y además todos los que van después por ejemplo esa A tildada que estoy mostrando ahorita dependen de la tabla regional entonces podría llegar a un punto de mucha confusión a la parte del criptograma entonces para evitar todo eso mejor utilizamos el hexadecimal ¿y por qué el hexa? porque el hexa es todavía mucho más fácil que el binario por ejemplo si ustedes tienen una cadena eso está en binario ¿qué tendrían que hacer para convertirlo en decimal? no pueden ser por equivalencias ¿verdad? ¿verdad? esto tendría que ser un 1 este es un 2 este es un 4 si es que tiene el 1 ¿verdad? este es un 8 este es un 16 este es un 32 este es un 64 y este es un 128 ¿verdad? ¿se recuerdan de eso? entonces los que tienen un 1 yo agarro ese valor y lo sumo sería 128 más 32 más 8 más 2 y ese sería el resultado en decimal o le hago divisiones sucesivas ¿verdad? con 2 entonces es como un módulo 2 entonces yo voy a obtener ese valor pero vean lo que hice tuve que tener una tabla además hacer corresponder el valor con el valor de la tabla y de ahí sumar los valores bien complicado ¿verdad? en cambio con hexadecimal yo voy a hacer como una partición cada 4 bits siempre entonces resulta que por ejemplo a un número hexadecimal el máximo valor que yo puedo tener es la letra F porque la letra F corresponde a todos unos por ejemplo en 4 bits ese es un número 15 si yo sumo 8 más 4 más 2 más 1 me tiene que dar 15 ¿verdad? entonces es de 0 a 15 el siguiente número sería 16 es hexadecimal porque empieza desde el símbolo 0 desde el símbolo 0 y al que representa el símbolo 15 porque son índices entonces cuando yo tengo 4 disculpen que no me está funcionando mucho el mouse cuando tengo 4 unos corresponde a una F en hexadecimal y cuando ya tengo 5 unos pues entonces corresponde a una F perdón no quiere esto y además tengo que hacer esa partición para ver qué valor tengo acá si es un 1 pues va a ser un 1 pero el asunto es de que si yo lo divido cada 4 entonces es bien fácil porque yo lo único que tengo que hacer es decir la correspondencia que hay entre la parte binaria y la parte hexadecimal es directa por ejemplo este valor es un 10 ¿verdad? y ese 10 tengo que buscar cuál es el valor hexadecimal sé que el 9 hasta los números arábigos llegan hasta ese valor el número 10 entonces lo tengo que tomar como una el 11 sería B el 12 sería C el 13 sería D el 14 sería E y el 15 sería F por eso el hexadecimal llega hasta F ¿verdad? se recuerdan que por eso nuestras calculadoras de bolsillo de esas científicas hasta arriba siempre tenían esas letras de A a F ¿verdad? era para poner precisamente esos números hexadecimales y luego como ya hice la división de este tengo otra vez 10 10 ya sé que es un es un 10 otra vez solo pongo otra y ya solo los coloco los concateno o sea que este valor en hexadecimal es A y no tuve que hacer nada simplemente la equivalencia de 4 bits a un hexadecimal entonces es más rápido y es más corta porque en vez de usar 4 dígitos binarios uso un solo dígito hexadecimal en cambio los dígitos decimales no concuerdan ni con los binarios ni con los hexadecimales ¿verdad? por ejemplo veámoslo en este punto yo tengo un valor 9 tengo un valor 10 cambié de aumenté mi cifra ¿sí? ahora mis unidades pasaron a decenas ¿cuál es 9 en binario por ejemplo? 1 0 0 1 ¿verdad? porque es un 8 y un 1 al final sumo esos 2 8 más 1 9 y un 10 1 0 1 0 es el que acabo de escribir aquí arriba y vean no hubo un cambio en cambio en decimal si hay cambio entonces no concuerdan esos dos veamos el cambio por ejemplo de de este que estoy hablando 4 dígitos binarios 1 dígito hexadecimal si yo cambio a un dígito más en binario pues tengo que poner a algo más ¿verdad? depende si estoy usando la parte izquierda o la parte derecha ¿verdad? entonces tengo que agregar uno más en cambio este por ejemplo es un 15 en decimal ¿verdad? y si le hubiera agregado un 0 solo que no puse 0 solo le puse por agregar cualquier valor el número que sigue es el 16 entonces vean no hay cambio de dígitos aquí sí aquí también entonces sí corresponde los aumentos entre binarios y hexadecimales por esa razón es tan importante usar los hexadecimales en la criptografía de hecho su clave web si es que usan la clave web para wifi se dan cuenta es un número hexadecimal porque sí tiene letras pero solo de la A a la E que no tiene otras letras ¿verdad? sí es web ahora sí es web pues ya es una frase ya no necesariamente es un número hexadecimal entonces perdón se usa normalmente esos símbolos ¿verdad? hexadecimales por ejemplo el cifrado A es todo lo maneja hexadecimal es mucho más fácil manejarlo de esa manera solo se hace la conversión primero ASCII a su hexadecimal se forman las matrices que utiliza A se hacen las conversiones y ya de luego ya se presenta el criptograma entonces este es el cifrado más sencillo después del one time pad que sería facetail de ahí aparece DES ya habíamos hablado que aparece en el 77 se mantuvo así durante unos 20 años aunque en la actualidad incluso todavía se utiliza por ejemplo bases de datos como SQL Server todavía tiene soporte para DES y triple DES soporte entonces la gente si todavía está utilizando esos programas pues lo siguen utilizando lo que pasa que imagínense empresas que hayan pagado miles de dólares por implementaciones de seguridad utilizando DES ¿qué tendrían que hacer en la actualidad? pasarse a AES volver a pagar miles de dólares entonces hay muchas empresas que no lo hacen porque tal vez sus datos no son tan sensibles ¿verdad? entonces saben que lo pueden quebrantar pero ya con DES es suficiente ya se van a tardar la gente en quebrantarlo como no son tan sensibles entonces no hay tanto problema pero por ejemplo un banco por ejemplo para para una banca virtual si tendría que utilizar un sistema cifrado robusto ¿verdad? entonces son cuestiones ¿verdad? que se van a ir decidiendo DES está basado en FaceTime el que acabamos de ver al único que utiliza bloques de 64 bits y una llave de 56 bits ¿por qué exactamente una llave de 56 bits? no lo sabemos ¿verdad? así lo definieron tendrían que haberlo definido de 64 pero como también lo parten está basado en FaceTime entonces ese de 56 los llegan hasta uno de 32 entonces al final de cuentas no se usa muchos no se usa muchos bits de los 56 creo que solo se usan 48 el sistema de cifrado es inverso al de de cifrado o sea que se usa solo lo inverso para poder llegar en el 99 se utilizó una nueva versión del algoritmo llamado triple DES que lo hacía tres veces el proceso para que fuera más seguro y en el 2001 pues ya se oficializó AES como el algoritmo de cifrado estándar dejando obsoleto a DES ¿verdad? pero como les repito todavía hay gente o empresas que lo siguen utilizando tanto la industria como la academia estaban escépticos con la propuesta de un estándar de cifrado muchos creían que la NSA entonces ahí sí ya definimos la NSA tuvo que haber sido la que definió DES entonces ahora seamanista había puesto una trapdoor o una puerta trasera para poder ellos descifrar precisamente DES se cree ¿verdad? o mucha gente cree eso no lo sabemos ¿verdad? eso solo la CIA lo diga alguna vez pero por el momento no perdón esta sería la forma general de utilizamos entonces un texto plano de 64 bits arriba una llave de 64 bits que no es cierto es de 56 aquí la figura pues está de esa forma tenemos una permutación inicial eso significa que va a permutar va a cambiar posiciones va a entrar a una ronda y de hecho DES tiene 16 rondas por ejemplo con FaceTel aquí yo solo usé 4 pero DES o sea tiene ya definida 16 rondas no puede ser ni menos ni más tiene que ser 16 y las llaves cada vez se van cambiando utilizando esas tablas estáticas a hacer un cambio de llave y esas llaves son las que entran a la ronda al final se hace un swap o un intercambio de las posiciones que quedaron se hace una permutación inversa que es contraria a esta permutación inicial y por último ya tendría un criptograma texto cifrado de 64 bits ahora miremos cada ronda porque ahí solo dice ronda 1 ronda 2 ronda 16 en general pero una ronda de DES es precisamente un cifrado de FaceTel y tal vez por eso no les puse el diagrama de FaceTel de hecho ese es un cifrado FaceTel se recuerdan la r se pasa a la l y la l aplica un exor con lo que como resultado del exor con la llave la r pasa abajo con un exor con la llave pasa por un exor con la l y da como resultado el nuevo r lo único que hay un par de operaciones más por ejemplo los 32 bits que es la mitad de los 64 pasan por una expansión a 48 es decir repito algunos bits para poder hacer un exor con una llave que es de 48 se recuerdan habíamos hablado de una llave 56 todavía se reduce a 48 y eso ya le hago el exor el exor hace una tabla para utilizar una tabla estática sustituyendo esos 48 para hacer una reducción a 32 se hace una permutación otra vez un intercambio entre esos bits que ya está definido ¿verdad? ya la tabla me dice qué posición se va a cuál posición y eso es lo raro de des ¿verdad? esas tablas estáticas luego se hace un exor con la parte de l y ya tenemos eso ¿verdad? y esta es una ronda y eso se hace 16 veces ¿sí? eso sería el cifrado test el cifrado triple de se hace 3 veces lo que les acabo de mostrar ¿verdad? pero de ahí aparece en el 2001 el cifrado AES AES como les había dicho es un sistema de cifrado simétrico por bloque basado en el algoritmo Randall que así lo pronuncian ellos los autores John Damien y Vincent Rickman utiliza un texto plano de 128 bits y una llave de 128 bits pero pueden incluso incrementar la llave a 192 o a 256 bits ¿verdad? entonces ya parece más un cifrado como lo que Shannon decía ¿verdad? pero acuérdense que son cifrados por bloque o sea yo el por ejemplo un texto de 3 gigas lo voy a estar cifrando cada 128 bits pero con la misma llave variantes entre las rondas pero es la misma llave o sea no es que estoy utilizando una llave de 3 gigas es una llave de 128 bits pero mi bloque es de 128 bits entonces equipara a lo que decía Shannon ¿verdad? el largo de la llave es el mismo largo de lo que estoy cifrando ¿verdad? entonces está bien el proceso empezó desde el año 97 a la publicación del concurso en el 98 pues hicieron las primeras presentaciones de los de los algoritmos propuestos por fueron 15 al final 15 diferentes países algunos repetidos de Estados Unidos algunos europeos como les digo hubo un centroamericano uno de Costa Rica se llamaba Fraud luego pasaron 5 finalistas que de hecho de estos 5 finalistas los 5 métodos de cifrado todavía existen y son muy buenos no son malos lo que pasa es que utilizaron Randall porque era el más eficiente en cuanto a su generación no siendo el más robusto porque eso es diferente por ejemplo RC6 que es el de Rivest es muy robusto incluso yo considero que es mucho mejor que Randall pero es tardadísimo entonces es como balancear ¿verdad? ¿qué quiero? algo sí robusto para la actualidad pero que no se ha tardado por eso la selección fue Randall también está Mars que es muy bueno RC6 Serpent y Toofish los 5 los pueden encontrar ustedes ponen los nombres Wikipedia aparece un artículo más que todo de Wikipedia en inglés aparece un artículo bastante extenso para cada uno de ellos como les digo y el más comercial de esos de los que quedaron ¿verdad? no Randall Randall es el oficial está ahí es RC6 RC6 a nivel de empresas hay muchas empresas que le gusta trabajar con Rivest por el renombre que el criptógrafo tiene entonces Rivest ha sido uno de los de los sistemas descifrados más utilizados ¿verdad? a nivel comercial Randall es el nombre del que hizo la propuesta pero su nombre desapareció o sea ya no tendríamos que llamarlo no le tendríamos que llamar Randall se llama AES de hecho tuvieron que hasta firmar el concurso se trataba precisamente de legar el algoritmo y ahora el algoritmo se llama AES cambió de nombre ¿verdad? lo que pasa que históricamente en el concurso ese era el nombre Randall por eso se vuelve a mencionar que era una contracción se recuerdan que les dije de los nombres de los apellidos de los autores pero ahora se llama AES esta es la forma de AES reduce las rondas de 16 rondas a 9 por eso es de que no es tan tardado tiene un texto plano tiene una llave inicial tiene varias operaciones un round key un subbyte un shift row rows y un mids columns donde se utiliza los campos finitos es en el mids columns los demás pues son muy parecidos funciones muy parecidas a las dedes pero lo importante está en el mids columns y eso pues precisamente se hace 9 veces hay quienes consideran que son 10 rondas pero es que la última ronda le hace falta el mids columns por eso si se dan cuenta en la siguiente está separado subbyte shift rows y arrow key para generar el criptograma entonces le hace falta el mids columns entonces no es una ronda completa es una ronda solo de 3 partes en cambio estas 9 rondas si son completas ¿verdad? entonces igual la llave va cambiando en cada situación hasta formar ese ese criptograma ¿ok? las operaciones para finalizar entonces el arrow key utiliza la entrada y una subllave de ronda realizando una operación de XOR por cada una de las columnas luego pasamos con la función de subbyte utiliza las cajas S para sustituir la entrada toma cada byte los primeros 4 bits para indicar la fila los últimos 4 bits para indicar la columna el nuevo valor es el de la intersección utiliza una tabla ¿verdad? de ahí trae la parte shift rows que es un desplazamiento circular a la izquierda de 0 bytes en la primera fila 1 byte en la segunda 2 bytes en la tercera y 3 bytes en la cuarta se recuerdan que les había dicho que es como una matriz entonces tenemos filas en cambio DES y FASTEL utiliza de forma lineal la parte de la parte izquierda la parte derecha de las llaves aquí no aquí son matrices entonces por eso incluso se pueden hacer shifts circulares por fila y de diferente tamaño y finalmente los mid columns los 4 bytes de cada columna se multiplican dentro de los campos de galoids que son los campos finitos por una matriz de 4 por 4 sustituyendo cada una de las columnas ¿verdad? entonces de esa manera se utiliza la parte de finalmente de 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 AES así es como funciona como les digo como solo era una introducción de manera muy conceptual no vimos ningún ejemplo de DES ni de AES probablemente les voy a mandar un link de una animación que hay de AES que se entiende muy bien en el examen no va a entrar a ser un cifrado con con DES o con AES porque solo lo vimos como de forma conceptual ahora un FaceTest si podría entrar un par de iteraciones por ejemplo entonces vean vean la la presentación vean el video si no les quedó claro me pueden preguntar y pues ahí nos quedamos el día de hoy eso sería todo con la parte de criptografía ¿Qué pasa si no les quedó?